Yo nací en un paraíso de más de cien mil sabanas, yo nací en una mañana, el señor así lo quiso, es mi patria Puerto Rico y todo cambia muy ligero, los hombres no son sinceros, a eso le llaman prudencia, decir lo que es conveniencia, que lindo es mi Puerto Rico. Seguir en la dependencia parece ser el destino de todo hijo de vecino temeroso del trabajo y aunque sea en defensa propia, sé que nunca dan un tajo y se cuelan por debajo para nunca hacer ni fila y seguir dando pupilas, que lindo es mi Puerto Rico. Aquí estamos en la gloria y viviendo del cachete, mientras la piragua dure y la teta no se seque, al son de celebraciones, conciertos y festivales, ya no toco los timbales y no me importa un carajo, aunque se nos vea el refajo, qué lindo es mi Puerto Rico. Las tradiciones son mitos, podridos de fantasía, de comercio y villanía y de arte bien grotesco, por eso aquí yo protesto y me abrazo a mi bandera, no vaya a ser que alguien quiera quitarme lo que es muy mío y me muera sin orgullo, qué lindo es mi Puerto Rico. Gracias. 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 Gracias.